hola mis chicas locas de los perfumes hoy vamos con una comparación de estos perfumes que tanto nos están sorprendiendo o creando dudas en esta nueva temporada perfumera bueno desde que apareció el perfume de good fortune de victor and roll han rodado mogollón de comentarios reseñas opiniones las cuales a veces nos llevan a volvernos un poquito locas con respecto a confundir términos que no pasa nada porque al fin y al cabo pues nos hace preguntarnos verdad bueno por supuesto que sucede por supuesto le mando un beso enorme a mi compañera karina de the armada diari pero sí que es verdad que me llegan muchos comentarios cuando hicimos la reseña o algunos por privados por instagram y demás porque claro al ser un perfume de mucho jazmín se comparó con el perfume de my way de armani este precioso perfume que aquí tenemos que también juega con esa nota del jazmín que sucede pues muchas personas decían no es que a mí no me gusta más web my way si no me gusta my way pues no me va a gustar el nuevo good fortune bueno pues por ello vamos a hacerle esta comparación para ver las diferencias que tiene si te gusta o no te gusta uno te va a gustar el otro pues vamos a hacernos esa pregunta y vamos a compararlos para tener las cosas un poquito más claras y prepárate porque próximamente le haré una comparación con otro perfume el cual está primo hermano podríamos decir y que va a aclarar muchísimas dudas en este caso como veis my way la primera versión que nos apareció en el año 2020 y good fortune de victor and rolf vamos a hacerle la comparación y los entendemos vamos a empezar por el perfume de my way porque fue el primero que apareció de acuerdo en este caso my way lo vamos a entender como un floral blanco fresco con un fondo un poquito dulce bueno antes de que empezar a comparar los que vamos a ver intensidad de duración que me lo preguntáis mucho bueno ambos han sido perfumes que han dependido que he leído mogollón de opiniones con respecto a la duración hay personas para que el my way se hace muy efímero y pasa lo mismo con victor and rolf entonces a ver yo os doy mi experiencia en principio my way es un perfume que incluso me puede llegar a durar más de seis horas lo que pasa es que es un perfume que se vuelve suave pronto entonces si estás acostumbrada a perfumes de intensidad alta el perfume quizá y sientes que desaparece pronto pero en cuanto te acostumbras a su intensidad te das cuenta de que tiene duración en la piel lo que pasa es que al principio empieza en intensidad media se va suavizando se va suavizando pero permanece permanece en la piel a mí me aguanta lo que pasa ya os digo que si estás acostumbrada en perfumes muy intensos se va el good fortune al menos ahora con el calor me viene durando unas seis horas vamos a ver que yo tengo esperanza de que con el frío aguante mejor este my way tiene una intensidad media que aguanta más empieza un poquito más alto de acuerdo empieza medio alto porque tiene intensidad en el jazmín pero digamos que la mayor parte del tiempo está en intensidad media decae más tarde que my way pero más o menos vienen durando lo mismo al final después de unas a partir de las tres horas también empieza a suavizarse y diríamos que en la parte suave es muy parecido en intensidad al my way decae antes my way y este otro good fortune tarda un poquito más en bajar a suave de acuerdo pero los dos tienen intensidad lo que tienen duración lo que pasa es que en esa fase suave tienes que acostumbrarte a la intensidad creo que ha quedado claro bien volvemos a my way te decía perfume floral blanco a base tenemos mucho jazmín fresco con un fondito dulce a base de que bueno pues my way ha sido creado con jazmín flor de azahar de naranjo y nartos un conjunto de flores blancas que vienen pensadas para refrescar digamos que en esta versión incluso ese jazmín y el azahar tiene más presencia toquecito de nardos y es en otras versiones del my way donde el nardo está más subidito de acuerdo aquí encontramos ese trío de flores blancas donde el jazmín y el azahar están más presentes la bergamota refresca muchísimo la salida con lo que esa salida floral que ya de por sí es dulce fresca muy floral y con un ligero toquecito verde igualmente entre esos aromas es como poquito poquito como si tuvieran un pelíncito de verdor nos lo pusieran así y nos refresca ahora bien este perfume después que se va aplacando ese primer frescor se vuelve ligeramente floral más dulce pero no es un goloso no es un perfume gourmand es como si esas flores nos fueran dando el néctar floral que contienen y gracias a ese fondo de vainilla de madagascar almizcle y cedro de virginia pues tienen una duración porque el cedro nos ayuda a que se fije no es importante la parte amaderada pero entre la almizcle y la vainilla le dan ese néctar de flores blancas que termina siendo my way el cual para mí la primera versión esta versión del año 2020 es la mejor de todas por esa belleza tan bonita floral que nos presenta nos queda claro frescor floral blanco con ligero toquecito dulce néctar floral en el fondo de acuerdo bien nos vamos a good fortune que en este caso flores el jazmín la genciana que para quien no lo sepa es esa enredadera que da campanolas campanas de colores flores como formas de campana tiene hinojo que le da verdor no tiene cítricos no tiene cítricos y si tiene vainilla de madagascar seguro que nos están ocultando notas seguro que más adelante nos van a dar sensaciones pero realmente son necesarias saber más notas prácticamente no diferencia en la salida cuando sale good fortune ya desde inicio en un mano a mano te das cuenta de que son diferentes porque porque my way tiene conjunto de flores blancas y un cítrico good fortune en la salida es un concentrado de jazmín este jazmín viene condensado mucho jazmín con un ligero toquecito verde no fresco sino verde como si el jazmín lo hubieran hecho esa esencia aún con la parte de las hojas del jazmín que claro viene por parte del enojo que casi nos da una sensación también con un poquito de anís en la parte verde junto con un concentrado de jazmín lo entendemos no hay flores blancas no hay cítrico que nos dé frescor por eso la primera sensación que tiene es cuando my way es un perfume que podrías utilizarlo todo el año incluido el calor primavera verano sin embargo good fortune de repente dices no me lo voy a poner con el calor me lo voy a poner de noche me lo voy a poner en otoño invierno pero no en el calor porque tiene esa ausencia de cítrico pero no sólo eso el fondo el fondo cuando en my way sientes que la vainilla y el almizcle hace una sensación dulce pero no es gourmand dulce pero no es empalagosa porque se vuelve ese néctar de flores en my way han utilizado una vainilla de madagascar que cuando baja la sensación más curiosa del perfume avanzando en el perfume te das cuenta de que de repente cambia y ese concentrado de jazmín se junta con una vainilla de madagascar que es densa yo creo que cuando nos den notas en este perfume nos van a dar ámbar junto a esta vainilla o algún tipo de benjui algún tipo de resina unida a la vainilla de madagascar porque cuando tenemos este porque cuando tenemos este conjunto de aroma con lo que nos encontramos es precisamente una vainilla acaramelada una vainilla que yo catalogo como esas galletitas de vainilla recién salidas del horno porque es cálida impregnada del aroma del jazmín así es como nos lo podemos plantear así es como lo podemos ver cuando de repente nos vamos a este perfume un conjunto que es delicioso pero como veis se aleja de lo que es ese néctar de vainilla que nos da my way de acuerdo yo creo que se entiende perfectamente como y fijaros sabéis lo chulo lo bonito para aquellas personas que tengáis oportunidad ya en casa porque tengáis los dos perfumes o que deis un paseo por la perfumería que digáis voy a probar ambos perfumes hacer un mano a mano y vais a daros cuenta de esas diferencias muy palpables muy presentes en estos dos perfumes las tienen entonces en este caso estamos con dos perfumes que ambos son muy femeninos por supuesto es la exaltación de esas flores blancas jugando con el jazmín ambos perfumes muy femeninos ambos perfumes que dentro de los gustos personales pueden gustar a montones de edades ambos perfumes tienen un algo que no es de sport no es un casual son perfumes que por supuesto pueden llegar a ser perfumes firma de una persona pero cada uno con su personalidad hay que probarlos perfumes que en época del año por supuesto son muy distintos como hemos dicho my way se va a la primavera verano y lo que bueno primavera verano y todo el año pero sin embargo good fortune se vuelve nocturno y también con toquecito que se va hacia el otoño invierno ambos perfumes juegan con un aroma que no os lo he dicho al principio la sensualidad de lo que es en la perfumería el aroma del jazmín a ver si os lo cuento en el siguiente vídeo me traigo mi libreta mágica de los perfumes bueno pues exactamente entonces son perfumes que no son para diario sino que estoy segura de que le encontraréis un gusto y un gustito especial para encontrar momentos especiales edades todas siempre que te guste el jazmín dentro de lo que cabe en esto sucede como muchos aromas te tiene que gustar ese tipo de aroma el jazmín pero sin embargo en particularidades my way las tiene un poquito más porque en my way tiene el jazmín y tiene un toquecito de nardo lo cual puede hacer que a algunas personas les guste y a otras personas no les guste nada de acuerdo eso es siempre importante bueno si tengo uno puedo tener otro aquí yo te diría a ver yo no tengo problema en tener los dos es más yo he tenido otras versiones de my way que se han ido porque digo si este esta versión la primera es mi favorita y es la que más me gusta para qué quiero los otros sin embargo entre estos dos hay suficientes diferencias ahora bien como siempre yo lo que te recomiendo si puedes ver a la perfumería pruébalos quizá y tienes este y dices no me hace falta este pues quizá y no o quizá y prefieres terminar uno a terminar otro o quizá como yo puedes tener los dos disfrutar de aromas de jazmines para distintas épocas del año esto es cuestión de gustos de sensaciones de apetencias de cada uno de vosotros los cuales estoy segura de que cuando los probéis los iréis descubriendo y demás en mi caso me pasa eso de acuerdo yo estoy muy contenta teniendo los dos porque siendo el jazmín un aroma bellísimo que lo disfruto mucho tengo my way para lo que es en la época un poquito más fresca donde ese floral vive y desde luego lo que es good fortune lo he llevado en las noches es maravilloso lo he llevado en lugares refrigerados es decir que tienen aire acondicionado en lugar de muchísimo calor lo disfruto y realmente estoy deseando que llegue bueno no quiero el otoño invierno que no me gusta el frío pero estoy segura de que en cuanto llegue el otoño invierno good fortune lo voy a gozar así que bueno esta es mi opinión por supuesto por supuestísimo entonces qué pasa me falta saber tu opinión esto es como todo no cada una tenemos una por lo cual enseguida que lo probéis lo descubráis contadme cuál de los dos os gusta más de acuerdo que ya lo sabes tu opinión es muy importante amores nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto